Bueno, pues como muchos ciudadanos, entre la angustia y la esperanza, consciente de esta tragedia global que nos afecta de una manera tan severa a la ciudadanía en su conjunto, especialmente al sector turístico, pero también con esa mirada necesariamente optimista y de ganas de recuperar la vida y la dinámica que yo creo que también alberga el conjunto de nuestra sociedad. Hablamos de un sector turístico duramente golpeada por esta crisis del coronavirus. Usted ha tenido la oportunidad de hablar con todos los agentes implicados en este sector. ¿Hay preocupación, señor Colomer? Sí, muchísima, pero yo creo que es una preocupación general en todos los segmentos de la sociedad, de estratos sociales, quiero decir, en todos los ámbitos de la economía, sectores, subsectores, pero especialmente, como dices muy bien, en el ámbito del turismo, imaginémonos, cerrar fronteras, prohibir viajar, cerrar hoteles, alojamientos, campings, bares, restaurantes, teatros, espectáculos, ocio, festivales, pues al final es golpear la línea de flotación de un sector que se basa en el encuentro, en la convivencia, en las experiencias. Por lo tanto, pero bueno, como digo, conscientes de que es un golpe durísimo, pero también con esa voluntad de regresar lo más fuertes y mejores, mejorados, que es un poco esa ambición colectiva que sí que late en el seno del sector. Usted pedía al Estado que ayude al turismo, un sector que siempre ha dado la cara por la economía del país, estamos hablando de, y que representa el 14% del PIB, ¿debe hacerlo el Estado ayudar? ¿De qué manera? Sí, debemos ayudar todos los niveles del Estado, ¿no? Porque aquí no vale señalar a la otra administración, en el Estado somos todos, ¿no? Yo creo que ayuntamientos, diputaciones, generalidad, el gobierno central, por así decir, la Unión Europea, que no puede demorarse, tiene que llegar puntual a una cita con la economía y con un sector, una parte tan importante de la economía como es el turismo, pues lo cierto es que desde el punto de vista de la agenda, ¿no?, del inventario de propuestas que el propio sector ha presentado, de orden laboral, fiscal, financiero, de préstamos, de exoneraciones, de tributos, en fin, todo aquello que razonablemente sea posible, yo lo que sí que entiendo es que es el ahora o nunca, ¿no? Porque este sector que siempre, como decíamos antes, ha dado la cara sin locomotora y sin la capacidad de generar y de multiplicar su efecto positivo en el resto de sectores, muchas veces, no solo por el turismo, sino por lo que beneficia al resto, creo que este es el momento, bueno, pues de establecer esa efectivamente, ¿no?, y afectivamente lazos con este sector, ¿no? Ahora no lo puede abandonar nadie. Señor Colomero, y precisamente Turisme Comunidad Valenciana ha tomado una medida destacada, ha inyectado 7 millones de euros al sector turístico en el último mes y también en abono de ayudas de 2019, una inyección importante y necesitada ahora mismo. Sí, tenemos al señor Colomer. Sí, 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 sí. Sí, le escuchamos. Bueno, la medida, es decir, las administraciones en este momento creo, sinceramente, que no pueden retener recursos, sino ser lo más diligentes posibles para que lleguen en vena al sector, ¿no?, al tejido productivo. Yo pienso que podemos prescindir de quien habla, el sector turístico, pero lo que no podemos prescindir son de las empresas del sector turístico, ¿no? Por lo tanto, todo lo que sea que fluyan recursos, que se intente generar espacios para que puedan resistir las empresas en esta hibernación en la que nos encontramos, pues creo que va a ser importante, ¿no? Lo que podamos ayudar desde la humildad, pero también desde la responsabilidad, por supuesto, hemos de estar ahí. ¿Cómo ve el despertar del sector? Porque se está comentando mucho cómo va a ser esa desescalada, ese término que ya hemos aprendido. Usted augura una recuperación que será lenta en el sector, arrancará con viajes cortos, quizás es una manera diferente, ¿cómo va a ser o cómo cree que puede ser? Bueno, lo primero que hay que hacer es siempre decirlo a la luz de los informes y toda la capacidad analítica que tengamos y que estemos interceptando, es hablar con la máxima franqueza, generando las expectativas precisas, ¿no? Yo creo que en este momento hay pocas certezas. Vamos a ir, en primer lugar, vamos a ir al compás de los dictámenes de las autoridades sanitarias. La desescalada no puede ser de otra manera, y a partir de ahí, pues el sector aprovechando para recalcular estrategias, redirigir acontecimientos, eventos, propuestas, convocatorias y, desde luego, aprovechar también este tiempo para avanzar en la formación, en la estrategia digital. Es decir, es un tiempo precioso que nos concede tal vez la vida, esa serenidad que nunca tenemos por falta de tiempo para el sector. Me consta que está haciendo los deberes de una manera muy diligente y, a partir de ahí, pues esperar que cuando los mercados, en primer lugar, como decías muy bien, el mercado de proximidad, el mercado nacional, todo parece indicar que va a ser el primero que se recupere. Nuestro mercado nacional de proximidad, que somos los propios valencianos con nosotros mismos, pues ya somos casi un 50% del mercado nacional, en tiempos, digamos, distintos, en tiempos, por así decir, de paz, en tiempos en la experiencia acumulada reciente que tenemos. Ahora, en este primer momento, va a ser muy importante que nos sigamos cuidando a nosotros mismos, viajando cerca, conociendo nuestra comunidad, consumiendo nuestra comunidad, pero solo cuando sea posible, solo cuando las autoridades sanitarias nos digan que efectivamente eso no será peor, el resurgimiento ha de ser siempre controlado para evitar rebrotes y para evitar reproducir episodios de los que tenemos que salir con mucha cabeza y con mucha disciplina y, en ese sentido, pues prepararnos sobre todo para ese medio plazo donde regresemos con nuestra capacidad de competir fuerte. Y con un concepto muy claro, aplazar y no cancelar. ¿Es importante esto? Sí, yo creo que, bueno, creo que aquí también actuará como una forma, creo, necesaria la buena fe de los acuerdos preestablecidos, que es decir, hay acuerdos, derechos adquiridos, todo lo que se quiera, pero efectivamente la buena fe de las partes va a ser muy importante y esa voluntad de no romper, sino de aplazar, no cancelar, sino aplazar. Porque una cosa yo tengo clara y es que la gente va a querer seguir viajando, descubriendo, en fin, interactuando con los destinos, buscando experiencias. El turismo, cuando regresemos, cuando el mundo vuelva a la normalidad, seguirá siendo un sector muy apetecible, muy importante en nuestras vidas. Hay países que no tienen el hecho de viajar como un lujo, sino como una necesidad. Y, por lo tanto, todo eso habrá que seguir cultivándolo. Y lo has dicho muy bien, evitar cancelar, evitar romper y tratar de aplazar y, en fin, y que el sector siga consumiendo, y que la gente siga consumiendo. Una gran apuesta la que siempre ha realizado el señor Colombier, tanto personalmente como con ese cargo que tiene por el tema de los festivales, ahora impensables. Claro, estas imágenes de esos festivales que tanto dan, también económicamente, a la comunidad, aplazados de momento las fechas de los mismos y esperando también cómo reinventamos esta situación. Sí, los festivales, dentro de toda la oferta turística de nuestra comunidad, como sabéis muy bien, es un sector, es un producto que nos ha funcionado muy bien, que tiene mucho que ver con las organizaciones, con las promotoras, con su talento, con su capacidad de plantear unos carteles y de haber ganado un posicionamiento internacional, nacional, muy potente. La verdad es que en la temporada de festivales se ve profundamente afectada, profundamente condicionada, y a partir de ahí estamos obviamente diseñando estrategias para que la línea de ayudas, de incentivos, no se pierda. Habrá que hacerlo de otra forma, pero es importante que el tejido empresarial vuelvo a ese enfoque, no se mantenga, aguante, resista, para que efectivamente todo el volumen de pérdidas, de expectativas frustradas, pues nos permita, bueno, cruzar esa travesía en el desierto, si me permiten la expresión y regresar cuanto antes, tal vez en la próxima temporada de festivales con toda la fuerza del mundo. Señor Colomer, ¿qué mensaje trasladaría ahora mismo a todo el sector que le está escuchando en directo? ¿Cuál sería ese ánimo? Pues, sobre todo, de lo que este sector entiende muy bien, un sector, y también la sociedad valenciana, pero este sector muy especialmente sabe lo que es el sacrificio, solo entiende sacrificio aquel que lo ha vivido en sus carnes, y este sector lo ha hecho, lo ha protagonizado, se ha caído cuatro veces y se ha levantado cinco, y en este momento que nos enfrentamos a una crisis desconocida, no hay precedentes, lo hablaba esta tarde con destacados líderes del sector empresarial a nivel nacional, esto no hay recetas claras porque no lo hemos vivido jamás, está la humanidad entera concernida en la búsqueda de respuestas que no tenemos al alcance de la mano, pero frente a eso sabemos que volveremos, sabemos que pasará, sabemos que se trata de resistir, y por lo tanto la esperanza es lo que tenemos que alimentar, y entre todos participar, de esa idea más fuerte que nunca de que saldremos, y por lo tanto refresquemos, aprovechemos este tiempo, formémonos, avancemos en aquello que tenemos que avanzar para regresar fuerte, el turismo seguirá siendo el motor, seguirá siendo la estrella polar de nuestra economía, y por eso el sector no puede perder la ilusión, sino todo lo contrario, en la dificultad, lo decía al principio, desde la angustia, mitad angustia, pero mitad, botella medio llena, mitad esperanza.